Esto pasó en Radio Noticias. Bueno, el que tiene su casa en otra provincia, en otra ciudad, lo importante es que se quede en su casa. Nosotros no le vamos a decir que no a que vengan a su propiedad, porque en última instancia tienen su derecho, pero es importante cuidarlos y que cuiden a los demás, por lo tanto, el tema del viaje, el traslado, también es una cuestión que pone en riesgo su salud y la de su familia, así que por eso es que le pedimos. Y después, que hay un montón de medidas que tenemos que llevar adelante. Uno no tiene que perder tiempo, no tiene que perder tiempo en lavarse las manos, no tiene que perder tiempo en airear y ventilar su casa, en llevar adelante todas las decisiones y las medidas que se están tomando. Entonces, no tenemos que distraernos. Creo que las vacaciones y el turismo no es para este momento, y más allá de que nos duela, y que nosotros seamos un destino turístico, y que quizás muchos estén pensando en la ecuación económica, es un momento en el cual no lo tenemos que pensar. Claro, hoy tenemos que pensar en la vida, en los seres humanos, en nuestra familia, y entendernos como una gran familia que nos tenemos que cuidar. Así que le pedimos a todos que se queden en su casa. Es algo que nosotros estamos repitiendo reiteradas veces. También que sepan que todos aquellos que tienen su propiedad acá, o que quieren venir para aquí, vamos a continuar con el mismo protocolo. No es que vamos a modificar el protocolo, por lo tanto, todas las medidas que se están tomando en las distintas ciudades del país, se van a seguir tomando, aún estando en un destino turístico. Y acá no van a encontrar muchos servicios, porque tenemos la gran mayoría de los servicios cerrados. No va a haber ningún servicio que tenga que ver con el entretenimiento. No va a haber servicios que tengan que ver con el cine, con el teatro. Los parques temáticos están cerrados. Los parques de diversión están cerrados. Los videojuegos también. Las inmobiliarias, en su gran mayoría, no están alquilando por el fin de semana. O sea que, digamos, si la decisión está siendo un tanto mezquina y pensando en el turismo, no es una buena idea venir al Partido de la Costa a pasar el fin de semana, porque no van a encontrar muchos servicios disponibles. Y además nosotros les vamos a recomendar en cada uno de los accesos a que si, más allá de la declaración jurada y todas esas cuestiones sanitarias que se están evaluando en este momento, de que si llegan al Partido de la Costa, se tienen que mantener en la casa. O sea que, en lo posible, le pedimos a los visitantes que se queden en su lugar de origen y no es un momento para salir de vacaciones, no es un momento que nos provoca felicidad. Somos Radio Noticias.